Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, señores empresarios, señor secretario general de la CGT, recién me comentaba, el señor secretario legal y técnico, que parece que además de derecho sabe de algunas otras cosas, que el número 84 en la quinela es Néstor, dicen, ¿no? Es así. Así que no puede fracasar el plan, porque si el número es 84 y es Néstor, esto va a ir muy bien, como cuando uno pone muchas ganas en hacer las cosas, y creo que este es un proyecto ya en marcha, he fijado plazos en el decreto que acabo de firmar para su implementación, 90 días, para que todos los usuarios del transporte en la región metropolitana, en la región de Lamba, sean en ferrocarriles, en subtes, o en colectivos, puedan disponer de su tarjeta electrónica y eliminar no el inconveniente de las monedas, sino el negocio de las monedas, porque en realidad no estamos solamente ante el inconveniente que siempre presupone juntar monedas, el vuelto, tengo monedas, no tengo monedas. También debemos decirlo con todas las letras. Hay negocios, hace poco se pudo detectar una empresa que tenía tambores y tambores de monedas que evidentemente especulaban y termina como siempre, o como muchas veces pasa desgraciadamente en nuestro país, ese tipo de negociados como siempre, terminan pagando los más vulnerables socialmente que no tienen estrategias defensivas frente a la especulación y frente a los negociados. Por eso creo que este tema de la tarjeta electrónica representa una mejora muy sustancial, fundamentalmente en los sectores que mayor grado de vulnerabilidad tienen porque deben acceder al transporte público para trasladarse a su lugar de trabajo o a su lugar de estudio. Creemos que el plazo de 90 días para instrumentar en todas las unidades de transporte el tema, que va a convivir también durante un tiempo, yo no creo que deba convivir todo el tiempo con el sistema de monedas, tenemos que sí hacerlo convivir durante un tiempo porque obviamente puede haber dificultades de que no todo el mundo pueda acceder en el primer tiempo, va a haber que construir una red de distribución de las máquinas en donde cargar las tarjetas electrónicas que va a demandar un tiempo, con lo cual para evitar molestias al usuario vamos a hacer convivir ambos sistemas durante un tiempo. Pero el objetivo, el objetivo central debe ser eliminar definitivamente el tema de las monedas y sí, en un lapso más o menos prudencial, tener únicamente la tarjeta electrónica que va a significar un gran alivio en los inconvenientes cotidianos de los usuarios y al mismo tiempo un instrumento de contralor del Estado en un sistema de transporte público que no solamente tiene aspectos de carácter monetario sino también de seguridad vial porque junto con los gps se va a poder hacer un control de la velocidad que cada uno de los colectivos tiene con lo cual estamos dándole respuesta no solamente a una cuestión pecuniaria monetaria de inconvenientes para el usuario sino también de seguridad en el transporte público y que demanda además por parte del Estado una gran inversión más de 200 millones de pesos porque esto es solventado por el Estado, más de 200 millones de pesos que creo que van a contribuir a modificar estructuralmente el tema del transporte en lo que hace al inconveniente del usuario y al manejo de su dinero y también de su seguridad. Creo también importante señalar el esfuerzo que se hace en materia estatal para mantener un transporte público el de la región metropolitana que es el más barato del país comparado con otras regiones, un 18% más barato que el resto de las tarifas del país y si comparamos las tarifas de nuestro país, no vamos a hablar de las naciones muy desarrolladas de Europa o de América del Norte, no, aquí en Latinoamérica es el transporte más barato, 0.31 centavos de dólar, solamente tiene un precio menor La Paz, Bolivia y el Distrito Federal de México. El resto de todas las capitales latinoamericanas tiene un costo muy superior al transporte en la Argentina. Por caso, ciudades como San Pablo, Río de Janeiro, están a un dólar veinte, un dólar treinta, en Puerto Alegre un poco más inclusive, lo cual refleja la situación. No es una cosa para quejarse, al contrario, porque el tema del subsidio al transporte para que un elemento que es muy importante en el presupuesto familiar sea accesible, no solamente ayuda al trabajador, sino a todo el funcionamiento de la actividad económica, porque estamos también subsidiando al sector empresario no transportista, el transporte de los trabajadores hacia los propios centros de trabajo. Les cuento una anécdota. Una vez estábamos en Brasil, antes de que yo fuera Presidenta, cuando era candidata, bueno, estábamos en una reunión muy importante con muchísimos empresarios en Brasil. Y entonces, un empresario de una importantísima firma que adquirió de bebidas en Argentina, estaba preocupado en ese momento por la puja salarial de lo que le iban a pedir los trabajadores como aumento salarial. Y otro que era del transporte, estaba preocupado porque decía que quería que tenían que aumentar las tarifas de transporte. Yo le digo, mire, acá hay un problema. El señor está preocupado por el periodo de aumento de los trabajadores. Y este señor porque quiere boletos más caros. Le quiero decir que si damos boletos más caros, seguramente a este otro señor le van a pedir más aumento salarial porque el transporte constituye en el presupuesto familiar y de los trabajadores una nómina importante, un rubro importante. Por eso, muchas veces cuando se habla con mucha liviandad acerca de determinadas cuestiones, se pierde, se pierde de vista el funcionamiento de la economía en su conjunto. Y eso es lo que yo siempre quiero recalcar.